Bienvenidos a la reseña de El Espía que se perdió, un juego creado por Alexander Ushan y publicado en castellano por Zacatruz. Vamos a ver un poquito cómo funciona el juego y a mostraros mi valoración. El Espía que se perdió es un juego tipo party para números grandes de jugadores en el que uno de los jugadores será el espía y el resto estarán en una localización. Mediante un juego de preguntas, los jugadores tendrán que descubrir quién es el jugador que tiene la tarjeta de espía. Muy bien, como podéis ver, esto es un póster que nos viene dentro del juego que indica todas las localizaciones del juego. El juego incluye 30 localizaciones. Tenemos el avión, el parque de atracciones, banco, la playa, el carnaval, el casino, etc. Estas 30 localizaciones. Al comienzo de cada ronda cogeremos una de estas bolsitas que tendremos preparadas donde se ve aquí la carta de espía y en la parte posterior la parte del revés de cada una de las cartas, que es en todas iguales, la del espía y la de localización. De esta manera cuando cojamos una bolsa no sabremos en qué localización nos encontramos. Abriremos la bolsa y sacaremos boca abajo las cartas. Dentro de cada uno de estos sobres tenemos 8 cartas y una de ellas es la del espía, la de abajo del todo, y el resto son de la localización. Dependiendo del número de jugadores repartiremos, imaginemos que somos 6 jugadores, repartiremos 5 cartas de la localización y una de espía. El resto se dejarán en la caja. Cada jugador recibirá una carta que puede ser de la localización, en este caso el hospital, y uno de los jugadores recibirá la carta del espía. Esto quiere decir que todos los jugadores, excepto el espía, sabrán que están en el hospital y el espía no sabrá dónde se encuentra. De esta manera, como podéis ver, cada jugador tendrá una carta de la localización en la que se encuentra, puesto que todas las cartas son de la misma localización, y uno de los jugadores tendrá el espía y no sabrá dónde se encuentra. En ese momento los jugadores activarán un reloj y tendrán que empezar a hacerse preguntas los unos a los otros. Preguntas del tipo, ¿llevarías a tus hijos a este lugar? Y la otra persona respondería, bueno, pues si sabe que está en el hospital, pues respondería no, puesto que llevar a tus hijos al hospital es por una mala causa. Si en algún momento alguno de los jugadores dice que sí, podría ser sospechoso de ser el espía. Otro jugador pregunta, ¿hace frío? Otro jugador pregunta, ¿cuándo fue la última vez que fuiste? Y así sucesivamente irán haciéndose preguntas para intentar detectar quién es el jugador que lleva el espía. Durante la partida los jugadores podrán acusar a un jugador de ser el espía, si los jugadores aciertan pues habrán ganado y si fallan habrá ganado el espía. Si el tiempo se agota y no han descubierto quién es el espía, pues ganará el espía. Y de esta manera podemos desencadenar una tras otra las partidas en un tipo de juego party muy divertido. Nosotros cuando lo jugamos por primera vez en un salón del manga con nuestro grupo de amigos, la verdad es que nos gustó mucho, nos lo pasamos muy bien y genera muchas discusiones con respecto al tipo de respuestas que se han generado. A mí me parece un juego muy recomendado puesto que genera dinámicas cuando somos muchos jugadores muy divertidas y muchas veces hay mucho pique porque a veces ciertas preguntas son muy malas o ciertas contestaciones son demasiado genéricas y no ayudan a tus compañeros a descubrir que sí que sabes dónde te encuentras, entonces se generan piques muy divertidos. Adicionalmente cada una de las cartas, en este caso por ejemplo hemos visto el hospital, en la parte inferior izquierda tienen una serie de roles que se pueden utilizar adicionalmente para aumentar la dificultad del juego. En este caso dentro de la localización del hospital tenemos el residente, el celador, el jefe médico, el paciente, el enfermero, la cirujana o el médico. Y de esta manera los jugadores tendrán que responder sus preguntas pero asumiendo el rol que les ha tocado en la tarjeta, lo que hará aún más difícil encontrar el espía a los jugadores. Por lo tanto tenemos un nivel de dificultad adicional por si le habéis pillado el truco a este juego para mantener la tensión y que algunas respuestas que pueden ser muy obvias si un jugador es espía o no debido a utilizar estos roles. Quizá un jugador se encuentre en un supermercado pero uno es el que está dentro de la cámara frigorífica. Entonces si alguien pregunta si hace frío y uno dice que sí, pues a lo mejor no es tan obvio que se le espía o no. Entonces le añade un toque de dificultad adicional que le da mucha gracia al juego. Dentro de los juegos tipo party para muchos jugadores este me parece de los más recomendados. A mí me gusta mucho. Si bien cuando has jugado muchas partidas encontráis un tipo de preguntas que son muy fuertes, muy potentes y muy buenas para detectar al espía y puede hacer que las partidas sean un poquito más fáciles encontrar al espía. Pero en general tardaréis muchas partidas en encontrar estas preguntas tan buenas y sobre todo poder discernir si alguien está diciendo la verdad o no. Esto es así porque hay ciertas preguntas, por ejemplo si yo pregunto hace calor y una persona dice sí o una persona dice no, pues quizá sí y no sean respuestas válidas para la pregunta. Entonces mientras las preguntas sean de sí y no normalmente, a no ser que sea super obvio que es sí y la otra persona dice no, lo ideal es hacer preguntas que requieran una respuesta por parte del preguntado. Por ejemplo, ¿a qué hora cerramos? Ese tipo de preguntas le obliga a pensar en una hora en la que cerraría el lugar en el que estáis? Y si no sabe dónde está, tiene que arriesgar y decir una hora al azar, intentando adivinar según las respuestas que han dado otros jugadores en qué localización se encuentra. De esta misma manera, al dar una respuesta es muy importante no dar pistas al espía. Es decir, si nosotros nos encontramos en el polo norte y alguien ha dicho ¿cuándo fue la última vez que viste nieve? Pues entonces le estás dando una pista de que quizá en el sitio donde estamos hay nieve si la otra persona responde hoy. Entonces hay que intentar que las preguntas no sean obvias para que el espía no sepa fácilmente dónde se encuentra, porque si en algún momento el espía sabe dónde se encuentra, antes de que le acusen puede decir yo soy el espía y creo que estamos en el casino. Y si acierta pues habrá ganado la ronda. Como veis es un juego muy dinámico, muy divertido para grupos grandes que puede ser una partida de echar ronda tras ronda y pasar toda la tarde de manera divertida. Así que desde Nottingham le damos este recomendado a El Espía que se perdió. Un gran juego tipo party para grupos grandes. Espero que os haya gustado la reseña y nos vemos en el próximo video. Un saludo desde Nottingham y Game.